Y seguimos con mucho más de la otra mirada desde Atrium Hotel, en Avenida Hernandarias 249, en la capital de la provincia de Chávez. Sí, no, total. ¡Qué éxito impresionante! Se escucha la gente charlando y discutiendo cosas de negocios, ¿no? Acá en el lobby del hotel. Inauguraciones, Marcia. ¿Estuvieron allí también? Exactamente. Dios mío. Lo contamos la semana pasada. ¿Cómo crece la provincia? Un nuevo restaurante, un café en realidad, Restobar. Funciona de las tres maneras, y acá lo explican de qué se trata. Está ubicado en Obligado 35, es Las Calas, el lugar se come muy rico, Gach. Da fe, da fe. Recomiendo que vayan porque se comen los ravioles a la Parisien, por ejemplo. Ay, Dios mío. Me encanta eso. La pizza casera que hacen. Aparte tiene un delivery, pueden llamar y pedirlo para la casa. Alcides Maldán. Exactamente, bien. Y acá estamos con Alcides Garófalo. Alcides, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, estamos en la puerta de Las Calas, en Obligado 35, una nueva alternativa. Una nueva alternativa gastronómica, vamos a funcionar todo el día. O sea, es un restaurante, pero también vamos a funcionar desde las seis de la mañana como café, bar. Café, bar, pero también se lo puede utilizar para eventos y reuniones. Sí, para venir a reuniones de negocios o para festejar el cumpleaños. Una empresa que hace una despedida de año, ¿pueden alquilar el local? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Vienen, nos consultan, le preparamos un menú especial o a la carta, como quieran. O sea, podemos arreglar. Tienen variedad de platos, funcionamos como restaurantes, así que tienen pescado, variedad de pastas y demás. Así que no solo. ¿Tenemos todos los días? Todos los días. Tenemos también un delivery, ¿no? Sí, sí. O sea, también vamos a funcionar como delivery, así que pueden hacer sus pedidos al 362-442-8755. Hagan pedido y desde el desayuno a la cama hasta la cena. Seguramente están pensando en algunas noches temáticas o reuniones especiales. Y sí, sí, estamos planificando eso, viendo, a ver, proponer una noche temática más. O sea, lo podrán consultar en Facebook, o sea, una página, una fanpage de Facebook y ahí vamos a subir promociones y demás, ya vamos a ir informando al respecto. ¿Cómo los encontramos en Facebook? Y en Facebook nos pueden encontrar como la escala Restobar, que es una fanpage y también pueden consultar las promociones por teléfono al 362-442-8755. Y seguimos a horas de la inminente llegada de una nueva primavera en nuestras vidas con la otra mirada. Tecnología europea aplicada a nuestra salud visual, Marce. Exactamente. Hablamos de Marilux Series, de los nuevos multifocales. Tecnología 4D. Esto lo encontrás únicamente, lo decimos siempre, en Opticaga Mundo y VEA-228. Fíjate, acá están las imágenes que muestran cómo funciona la columna computarizada, cómo detectan cada lugar del lente exactamente lo que vos necesitas para ver todo con total claridad. Un beso grande, Antonio Génez, que se tomó el trabajo de hacerme los anteojos multifocales. Marce, me cambió la vida. Soy otra mujer. Pero él no trabaja en eso. No me llamo más Gachi López. Lo de él es un arte Gachi. Porque él se siente, te explica de qué se trata y vos quedás realmente convencido. Y luego lo probás y realmente... Aparte todo, es un capuchino. La pasamos bárbaro con él. VEA-228 es la dirección, el arte de hacer ver bien. Señoras y señores, hablando de ver bien, quiero ver buenas películas y quiero escucharlo a mi amigo con un añito más de vida de hace una semana. Qué raro no dijo, en el mes del amor. No dijo nada. En el mes de la fotografía, que arranca de mañana, Don Novo, míralo. Le damos la bienvenida a nuestro columnista especialista en cine, radio, televisión y espectáculos. ¿Algo más? Qué título, ¿no? Por el año más. ¿Cómo le va, Doc? Pero muy, pero muy bien. Pasó lindo su cumple. Muy lindo. Igual me quedó una duda. Si ya estoy camino a los 33 o empecé a transitar los 30. Empezó a transitar los 33 y no trajo torta, además. No traje torta. Las dos dudas de velada. Bueno, no importa. Próximo fin de semana, aquí va a estar la torta. Tarde, pero seguro. Ingresemos en la página web. Vamos a tipear cinemacenter.com.ar, que es el sitio oficial de la cadena de cines que tenemos aquí en la ciudad de Resistencia. Comenzamos por la sala de Avenida Ávalos, donde esta semana tenemos Líbranos del Mal, Winter el Delfín 2, En Calidad 3 de Hércules y Locos por las Nueces. Las películas compartidas por ambas salas, la de Ávalos y la Ruta 16, son Relatos Salvajes y Las Tortugas Ninjas, mientras que Los Indestructibles 3 es exclusiva de la Ruta 16. No me perdono, no fui a ver Relatos Salvajes todavía, man. Está a tiempo. Sí, sí, sí. Está a tiempo porque es un exitazo y va a seguir en cartera por lo menos dos semanas más. ¿Qué tenemos ahora? A ver. Atención, si yo hablo de una mujer con poderes sobrenaturales, no estoy hablando de Gachi López, no, 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 no. Estoy hablando de Lucy, que es uno de los estrenos de Avenida Ávalos. ¡Ah, qué lindo! Me encanta. En este fin de semana. A ver. Scarlett Johansson personifica a una mujer obligada a ejercer de mula en Taiwán. Cuando la droga entra en contacto con su cuerpo, adquiere poderes sobrenaturales, siendo capaz de mover objetos con su mente, dejar de sentir dolor y aprender sin limitaciones. De esta manera, acabará transformándose en una guerrera despiadada cuya evolución supera la lógica humana. Me quedé con ganas de más. Ahora viene una de suspenso, porque hay que correr o morir. ¡Epa! ¿Ah, sí? Basada en la novela de James Dashner, la historia transcurre en un mundo post-apocalíptico en el que el joven Thomas es llevado a una comunidad de niños luego de que su memoria sea borrada. Pese a ello, descubrirán que están atrapados en un laberinto y deberán unir fuerzas con sus compañeros corredores para lograr escapar. Excelente recomendación. Yo voy por la primera. A Lucy seguro este fin de semana. Si me alcanza el tiempo entre tantas actividades. Todas las fichas a Lucy. Espero la próxima semana poder revalidar el título. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante, aquí estaremos. Gracias. Chau, chau. Hay muchas formas de comunicarse con La Otra Mirada. Arranco yo, ¿te parece? Dale. Laotramiradatv.com Él responde todos los mensajes. Dios mío. Gachita8.com Así estoy en Facebook. Y tenemos página. ¿Cuál es? www.laotramiradatv.com.ar Exactamente, Gachita. Y rápidamente, porque se nos va el tiempo, vamos a ir a una nota que ocurrió la semana pasada. ¿Qué pasó? El viernes pasado. ¿Ah, sí? La ingeniera Ida Ossera, la intendente de la ciudad, presentó un libro en el Hotel Ameriam. ¿Querés que lo diga? Mi compromiso. Muy bien. De eso se trata. Miren. Aida, en cuanto encaró este proyecto, me pidió si podía prologarlo. Para mí fue un honor, indudablemente, y lo hice. Y la verdad que uno prologa por la amiga, por la admiración que le tengo como líder política. Pero cuando me hice el manuscrito, porque obviamente cuando uno va a prologar algo tiene que saber de qué se trata el libro. En el libro, todavía estaba en gestación el libro, pero ya estaba prácticamente listo. Descubrí que era una llave interesantísima para entender otra faceta de Ayala. Esa ingeniera que tanto sabe, que tanto hace, que tanto ha hecho por resistencia y la ha transformado tal vez en un ejemplo en el NEA, para que otras ciudades la sigan y para que el Chaco siga su ejemplo, nos muestra en esta obra una entrada directa a su corazón, a sus sentimientos. Nos explica el porqué de todo en su vida. El porqué una mujer que podría estar en otro lugar, en una empresa, construyendo edificios, ella decidió, por el contrario, dedicarse a la función pública con todo lo que eso implica. Firmando libros en este momento, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, muy emocionada, bueno, compartiendo con tanta gente querida. Así que, bueno, la verdad que un día muy importante para mí, ¿no? Porque escribir un libro, entregar experiencias, compartirla, bueno, es parte de la vida democrática, es parte de la vida misma. Y yo quiero agradecer tantas enseñanzas que me permitieron estas reflexiones. Bueno, el libro, mi compromiso, habla exactamente del compromiso desde que nació, que tiene con la gente. Sí, así es, mis compromisos, mis reflexiones, mis sueños, mi presente y el futuro que espero para tanta gente. Y la recomendación es que lean la obra, lean el libro de Aida, porque van a descubrir una cara absolutamente nueva, una faceta totalmente distinta de esa persona que ya conocen todos los chaqueños, Aida Ayala, la hacedora, la ingeniera, que se presenta en el libro como la mujer. Aida Ayala, la ingeniera, que se presenta en el libro como la mujer.